Miren, sobre el tema de Miranda, el CNE hizo un activizado, o sea, creo que el CNE ahora es que le falta para recuperar institucionalidad. Esto que hicieron, ¿qué pasa si un candidato, Dios no lo quiera, fallece faltando un día para la elección? Es decir, el partido se llevó a ser candidato. La ley dice clarito, la renuncia, usted tiene el derecho como organización política a sustituir al candidato que renuncia. No es inventado que los días que se llevó a las 3 de la mañana que hicieron acoso. Una activizada. Todos nos recordamos activizar en Lucena, ¿verdad? Todos. Yo me acuerdo perfectamente. No para ver. Todo eso es lo mismo. Los rectores demócratas. No hay otros que están ahí que se están estrenando. ¿Qué implicación tienen frente a eso, además de ponerse y frente a las inhabilitaciones? Todavía estos días estaban inhabilitando candidatos del Partido Comunista. No voy a defender el Partido Comunista. Ocho. Ocho. Yo no voy a defender el Partido Comunista. Yo no defiendo el Partido Comunista. Pero yo sí defiendo aquel que es objeto de una arbitrariedad. Esas arbitrariedades siguen ocurriendo. Yo espero que los observadores internacionales, en todo su informe, den constancia de todo eso. Ahora, a pesar de las arbitrariedades, hay que votar. Esa es la manera de enfrentarnos a las arbitrariedades. Porque si no, nos quedamos simplemente gritando, ¿qué es lo que nos ha pasado? Porque el voto moviliza. Porque el voto más bien le genera presión. Porque la abstención es el escenario perfecto para él. Y ahí voy con tu pregunta. Lo de Miranda no es... Sí, es un tema desafortunado, pero la manera de castigarlo no es no yendo a votar. Bueno, al final, yo, por ejemplo, que voto en Miranda, yo voy a votar cruzado. Y aprendí cómo votar cruzado sencillito. Yo fui al simulacro, sin lengua, ahora necesito lengua. Y yo no leí los nombres de los candidatos, pero sí leí la manita. No puedo... Bueno, no estamos transmitiendo el virus. Me refiero a través de medios públicos. Entonces yo leí, perfecto. Pero después vi en las redes un simulacro que hay, no sé si ustedes lo han visto, es sencillito, aprietas la tarjeta, te lleva a la pantalla, tocas el cargo que quiere votar cruzado, te lleva otra vez a la pantalla inicial, marcas la tarjeta, te vuelve a llevar a la pantalla y te das a votar. O sea, yo creo que, es cierto que las computadoras siempre son como de utilidad. Las pantallas, la cantidad de la luz y el setting, la gente a veces se infimida. Pero yo creo que... Mira, si los venezolanos... Tú eras muy joven, pero... gracias. Gracias.